Por M24, es escuchar distinto. Pasa llave en el fondo, saca para el tricolor, le va encima Ignacio Pereira. Después en la mitad de la cancha, la tiene ahora Cantera. Cantera en la vieja posición del 10, tira campo, rival por la zurda. Por ese lado juega Nacional. Perota que va a la mitad del terreno hacia atrás. Balón que en el círculo central recibe el torito Diego Rodríguez. Ahí está Rodríguez, tiene pase a su izquierda. Perota un poco más adelante, está recibiendo Cándido. Afuera tiene opción de pase por el medio también. Cantera pisa el área, remata de zurda. ¡Gol! 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 Tricolor, Maxi Cantera. Cuelga la pelota en un ángulo. Lo buscan con pase en diagonal. Decíamos que era protagonista. Pisó el área otra vez, lo había hecho ya varias. En solo 14 minutos de juego. Y la pelota, en esta jornada gris sobre Capurro. Como una gota se le mete en caída. En la espalda del arquero Casanova. Novedades en cancha de Fénix. En casa ajena. Está ganando Nacional. Nacional 1, Fénix 0. Maxi Cantera. La pelota se levanta, quizás haya un roce. Y se mete en el arco de Capurro. Por decir fútbol, en M24. Fénix tenía unos problemas enormes en tapar los huecos de Nacional. Nacional estaba creando mucho sobre izquierda. La jugada es eso. Cándido para Cantera. Y termina rebotando Martirena cuando quiere bloquear el tiro. En la rodilla le termina haciendo un sobrerito a Casanova. ¿Sabés quién faltaba ahí? Faltaba Alfaro. Que había corrido de interior derecho. Había picado casi como puntero izquierdo. En una jugada que no terminó. Y a la vuelta, en ese sector. Donde tendría que haber estado el interior derecho. No corrigió del todo bien Fénix. Ahí puso la bola Cándido para Cantera. Y gana Nacional 1 a 0. Y por ahora, encamina el partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. 44, primer tiempo. Corner para Fénix que busca empatarlo. Pelota al primer palo. Llega al tanto. ¡Gol! El capurrense a los 44 del primer tiempo. El córner de Amaral en momento en el que Fénix hacía mérito para empatarlo. Marichal parece fallar. La pelota se va contra el primer caño y pasa entre el cuerpo de Martín Rodríguez. El arquero de Nacional que venía salvando a su equipo del empate de Fénix. Y el caño derecho. Y entonces el capurrense cambia los rostros del entretiempo. Era sonrisa tricolor. Ahora sonríe el que más tarde convierte que Fénix. Gol en contra de Marichal. 1 a 1 el partido. Por decir fútbol. En M24. Amaral en el córner y Amaral buscando el primer palo. Todo el partido pasó buscando el primer palo. Y en definitiva Nacional termina resolviendo ese córner. Marichal venía marcando. Entonces venía retrocediendo. Bergesio lo queda mirando como diciendo. Ay, la sacaba yo si me la dejaba. Porque Bergesio era el encargado de estar en el primer palo sin marca. Solo. Marichal venía de espalda a la cancha. La quiso sacar. Le termina pegando en la canilla. Y metiéndose en el primer palo muy cerca de la posición de Martín Rodríguez. Que igual reaccionó y la llegó a tocar. Pero estaba tan cerca que no le dio como para sacarlo. Empata Fénix. Después de meter 3-4 minutos donde no dejó pasar a Nacional su mitad de la cancha. El fútbol se escucha distinto. Ataque Nacional. Y a falta de 15 ataca el tricolor por la derecha. Lidera Armando Méndez. Lo dejan venir. Doja para Bergesio. Suelta atrás para Adalessandro. No llegó. Le faltó pique cortito para llegar a esa pelota. La tiene el Torito Rodríguez. Abre por la punta derecha. Baja a buscarlo Leandro Fernández. Fernández con la pelota. Entrega al medio. Suelta para el futbolista Adalessandro. Entrega para Fernández. Fernández por la punta derecha. Se espera un centro de treza. Suelta atrás para Fernández. Centro cabecea cándido. Gol. Gol. Méndez. Gol. El tricolor a los 31 minutos del segundo tiempo. En un partido complicado. Desarmando defensas rivales. Armando Méndez. Encuentra la pelota dentro del área de un Fénix. Vulnerado hoy por jugadores que han vestido la albivioleta. Y que con la tricolor primero cantera. Y ahora Méndez se encuentra en la red capurrense. Como conociéndola. Como recordándola. Y quieren poner otra vez en la senda de la victoria nacional. Armando Méndez de cabeza. El 9 que no es efectivo. Cabecea convierte. Nacional 2 Fénix 1. 14 para el cierre. Por decir fútbol. En M24. La paciencia de no tirar un centro por tirarlo. Eso tuvo treza. Que le llegó limpia la pelota. Y que casi que desborda. Pero la jugó atrás para Leandro Fernández. Que tuvo la claridad de poner esa bola a Méndez. ¿Qué hace un lateral derecho jugando de 9? Bueno. Desarmar defensas como dijo el tincho. ¿Quién lo tiene que marcar? Y vaya a saber uno. Porque hay uno tomando a Bergesio. Hay otro tomando al Colo Ramírez. Pero ¿quién toma un lateral que no está jugando de lateral? Esa sorpresa es la que le dio el espacio para aparecer solo. Muy bien. Prolongando casi la trayectoria de la pelota. Imposible para Casanova. Gana Nacional. Porque tuvo esa gotita de paciencia para trabajar una jugada donde tenía superioridad numérica. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto.